SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTAMENTE Un elemento que no es tan solo una verdura más. A nivell històric i social va tindre un important èxit i va estar molt lligada a l'important comerç de verdures que va tenir lloc en la nostra comarca fins a la dècada dels 60. Entre altres raons, degut a que era la més utilitzada pels jauradors per ser la que millor s'adaptava a aquesta zona. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estem parlant de la berenjena listada de Gandia i té una raó de ser la protagonista en aquest programa d'avui. I el motiu és que ahir mateixa, dia de nou, va arrencar la quinzena gastronòmica que té a la matxina de Gandia, autòctona de la nostra ciutat, com a element base dels diferents menús que 15 restaurants, ara anem a fer un repàs per a aquesta ruta gastronòmica, van oferir fins al 2 de juliol i des d'ahir en els seus menús diferents elaboracions de l'albergina de Gandia, que té propietats molt particulars. Ja anem a repassar-ho. I ho fem amb les persones que representen a Destrissafort, aquesta entitat que aglutina a l'hostaleria de la nostra comarca de Gandia i que posa en marxa aquesta quinzena gastronòmica amb l'albergina de Gandia com a protagonista, com diem, també de la mà de Diputació del Departament de Turisme de l'Ajuntament de Gandia. Ens acompanyen l'expresident i actual vicepresident, ell és José Manuel Navarro. José Manuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ho he dit bé, expresident i actual vicepresident des de no fa molt, no? Des de no fa una setmaneta. Bueno, has deixat la presidència, jo crec que mon es mans. Estàs així amb nosaltres. Bueno, ha estat al meu costat molts anys, o sigui que poc n'hi ha que ensenyar-li. Així és. Amadeu Fausto, Amadeu, molt bona vesprada. Bona vesprada. President de Destrissafort. Bueno, tu ja estaves en Destrissafort ahí treballant de valent. Sí, sí. Bueno, pocs dies, no? Però agarres la presidència amb molta gana i rodejat d'un bon equip, no? Home, clar, continuem la cúpula que estàvem treballant, que hem estat treballant durant estos anys i el que volem fer és continuar la bona feina que hem estat fent, continuar-la, clar. Així és. Bueno, ell va arrencar fins al 2 de juliol la quinzena gastronòmica, berenjena listada de Gandia. És molt més que una simple albergina, té les segures particularitats i la idea és, en aquest projecte que va arrencar l'any passat, promocionar la nostra albergina i les moltes possibilitats que té. A veure, nosaltres sempre hem buscat què producte gastronòmic podem defendre des de la nostra ciutat. Tenim la fideua de Gandia, però hem volgut buscar un poquet més, que no només siga l'estandard, no? Buscar altres productes. I ahí vam començar a promocionar la marxina de Lista de Gandia, que és el que estem fent ara i després ja vindrà l'altra quincena que fem de la cigaleta de Gandia. Entonces, pues bueno, está, como me estás diciendo, es un producto nuestro, Lista de Gandia, que de fet estem treballando para trabajar en la denominación de origen, que lo conseguirem más pronto que tarde. Y bueno, y el amplio abanico de posibilidades que nos da dentro de la cuina, pues qué mejor que defenderla y mostrarla fuera, claro. Así es. Y son 15 restaurantes, ¿no?, los que van a trabajar, están trabajando durante esta quinzena, la Vargina, porque tiene muchas posibilidades para la elaboración, ¿no? Lo bueno que tenemos en la Vargina, que tiene muchísima posibilidades, a part de que en estos 15 restaurantes faremos un plazo diferentes, cada uno hará un plazo diferente, entonces eso será lo bonito para que puedan pasar por todos los restaurantes y probar todas las receptes que los profesionales que tenemos en Gandia, pues cuinaran para todos los que quieran probar la Vargina. A part de lo que tenemos, pues la Vargina de Gandia lo bueno que tiene es que las propiedades que tiene pues son muy más buenas que cualquier otra Vargina, ¿no? Sí. Es una Vargina que no pica, es una Vargina muy más dulce, es una Vargina especial, la verdad, que es va a dejar de hacer así en Gandia, no por otra cosa, sino porque la producción de lo que es la Mata pues es muy menor que las Varginas que han eixit noves, ¿no? Y esa es una de las razones por las que se va a dejar de plantar por así. Pero bueno, estamos intentando en los jaubraores recuperar todo y al final, pues, conseguir que tornara a ser una de las mejores Varginas, el mejor producto que tengan por así la Vargina. Yo creo que muchas veces expliquemos a lo que no nos lo creguemos. Hemos de partir de esa base, ¿no? Ya llega el momento de valorar el que tenemos, ¿no? Y reconocer. Esa es la feina, es una de las metas que nos vamos a poner cuando empezamos a trabajar con todo eso, ¿no? Dejar de pensar en otros lugares y en otros productos y pensar en lo que tenemos nosotros. Siempre, cuando hablamos de eso, digamos lo mismo. Denia ha de hacer la gamba roja de Denia y la gamba de la llotja de Denia y la gamba de la llotja de Denia salgaren del mateix puesto. O sea, un poquete, no hay que tener, no hay que creer lo que tenemos en la nuestra ciudad y no hay que defenderlo. Y qué mejor manera de demostrarlo, ¿no? De los restaurantes dentro de la marca excelencia de gastronómica Tastagandía puedan mostrar y puedan hacer estos platos y de diferentes maneras, tanto en arrosos como en picaetes, como en el forn, en la plancha, no hay muchas maneras de hacer este producto y, bueno, tú lo has dicho, tenemos que comenzar a sentirnos orgullosos del que somos y del que hacemos. Así es. Y nosotros, pues, en estas ferramentas queremos que el ciudadano vega, 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 que en un día no hay más que hacer igual. Bueno, para un difícil de restaurantes, pero si tenemos, José Manuel Navarro, Casa José, Amadeo Faust, el chef Amadeo, ¿cómo haces tú la albargina en esta ruta? Yo la he clavado en arrosos, ¿no? Nosotros somos especialistas en arrosos, entonces nosotros estamos haciendo un arroso seco en albargina y en pato, ¿no? Una mezcla que le da un sabor, vamos a estar haciendo unas pruebas y nos va a agradar, y estamos dando a degustar en los arrosos. También he de decirte que antes estábamos hablando desde la página web aparecen el restaurante, las receptes, los platos, en el Estisafor. Busques en el apartado de Quincena de la albargina Rallà y ahí aparecen las receptes del restaurante, los platos que hacen y un poquita galería de imatges y Amadeo, ¿qué haces? Chef Amadeo, ¿cómo ha optado a elaborar albargina? Yo he optado a hacer una moussaca, ¿no? Es un plat, de verdad que no es un plat nuestro, pero quiero que la prueben en la albargina nuestra porque creo que queda mucho más acabado y muy más sabrosa de lo que es la auténtica moussaca de ellos, pues yo creo que yo voy a conseguir una moussaca nuestra pero mucho más bien preparada y mucho más acabada, con un sabor diferente por lo que estaba diciendo, por las propiedades que tiene la nuestra albargina y, bueno, es el plat que voy a hacer. Bueno, convidemos la gente que acudisca porque nos vamos a sorprender porque, por ejemplo, moussaca, no nos imaginaríamos, ¿no? en albargina ahora nos vamos a disfrutar la albargina. Parlem de 15 restaurantes respecto a Pegué. La primera d'això va a ser l'any passat. Manténeu un poc les dates perquè coincideixen en, és per allò de producte de kilómetro zero i de temporada. Feu coincidir esta quincena gastronómica porque es la temporada de la albargina, ¿no? Para que sea un producto fresco. Claro, es la temporada más, o sea, cuando más hay la collita más grande y es cuando creemos que tengamos de hacer la quincena porque, aparte de eso, lo que tenemos en esta albargina nuestra es que la temporada es muy corta. O sea, es una temporada de un meset, un meset y medio como mucho. Entonces, claro, eso lo que queremos a ver si podemos trabajar y podemos allargar una miqueta la temporada para hablar en los cultivadores y a ver si podemos allargarla de alguna manera en invernaderos y tal para poder dar una miqueta más de marxa y una miqueta más de volumen a la albargina, ¿no? Porque la gente la conega una miqueta más. Claro, porque eso es un cercle. Estamos hablando de la hostelería, de bars y restaurantes, pero nosotros esteu beneficiando al collidor que está trabajando día a día porque ¿qué tenemos a contar a un hosteler? El trabajo que suposa, conozco muy bien el esfuerzo que es trabajar a la tierra, es retroalimentarse, Tancar el cercle, es importante, ¿no? Recordarse... Economía circular ante todo y producte kilómetro y producte de proximidad, los nuestros laura nosotres como bien estamos diciendo que la nuestra finalidad es que el producto de aquí es vega y que el productor de ese producto cada vez sea más orgulloso, sápera que si planta, que si cuida la marxina después la te venuda, ¿no? Y esto es un poco de poner en valor todo lo que tenemos así. También, igual, como hablábamos antes, cuando hacemos la quincena de la cigaleta, también la hacemos coincidir en la máxima productividad de cigaleta que ya han parlat de la Jocho y saber las dates, ¿no? Así, lo que tenemos claro nosotros y nos hemos dado cuenta que todas las acciones que queremos hacer y que hacemos de dar el nuestro producto a mostrar, hay que coincidir en la máxima productividad que nos diguen los profesionales a nosotros cuando tengamos de hacerlo. Así es. 15 restaurantes, ahí sí que ha aumentado la quantidad respecto a la edición del año pasado o es mantener la participación porque es importante. Se ha aumentado un país más y lo que queremos es que al final pues, claro, lo que queremos es que al final te hagan día porque hoy en día ya no es la playa y la día, hoy en día es todo uno. Lo que intentamos desde el Cilzafort es unificarmos todos y irnos a las garras de la mano y explotar lo que tenemos, entonces sería cuando realmente estén conseguiendo, porque la verdad que estén conseguiendo, y es la única posición que tenemos para poder conseguir el Cilzafort todos lo que hacemos esforzo. eso es lo que digo porque el tema de l'associacionismo siempre que parlen o parlen de alguna entidad de carácter asociatíu, es el sector porten una seguida venimos de la fira gastronómica venimos de la otra quincena, venimos de hacer cosas, hacer so-cúquings, hacer cates, dar a conocer, entonces, 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 el empresario de gastronomía y el empresario de hostilidad tiene que darse cuenta que no solo n'hi ha que mirar de portes para que adivis, no? N'hi ha que mirar de portes para que fuera y cuando más trabajamos en conjunto y más defendemos Gandía y la comarca como nuestra y más volgamos hacer cosas después de más mejor nos irá a todos y ahí están los resultados. Y además la feina compartida no pesa porque mucha gente dirá ¿dónde vamos el tiempo? Porque todos sabemos que estamos trabajando en la hostelería arriba un cal de semana más feina arriba a la fiesta más feina y de munt tenemos que reunirse para pensar para analizar sort que el jornal es muy gran pero es complicado uno se lo tiene que creer y te ha de tener pasado también lo han hablado muchas veces nosotros porque realmente realmente a veces dios ostras yo en la feina que tengo no me falta más no me falta pero claro si no nos unimos y no nos luchamos todos y no nos apoyamos todos y no nos miremos todos por un camino por Gandía al final no hay que hacer ninguno no hay que hacer ninguno ¿quién lo hace si no lo hacemos nosotros? así es bueno y si tenéis el recolzamiento institucional porque eso es importante sí sí anemos a ver nosotros siempre hemos dicho el mismo nosotros estamos al costado del que estiga gobernando el que estiga gobernando siempre va teniendo al nuestro costado siempre anemos a trabajar con ellos y todos tenemos que lluitar por la ciudad cuando mejor me lo hacía mejor mejor lo haría la política y mejor lo haría a los altos como empresarios, y a eso quien no vuelva a ver, pues es porque vuelve a tener sus tancas y también es importante que ahí no hay técnicos, en este caso del Departamento de Turismo que hacen ese fil conductor de NXD de Unión, que es importante ese trabajo en equipo es imprescindible es imprescindible la administración nos tiene que preguntar a nosotros y nosotros tenemos que preguntar a la administración y mientras ese feedback siempre estoy ahí y siga positivo a Gandia como ciudad nos anirá siempre n'hi haurá gente que es queixa, siempre n'hi haurán detractors, pero tú ves fent camí y ves continuando la teua línia, y bueno Gandia, pues pensem que cada vez está en boca de más gente y gastronómicamente, más encara, entonces eso es señal de que estamos haciendo bien. El turismo gastronómic que cada vez está más present y en Gandia tiene mucho a decir. La berenjana lista de Gandia es una variedad única en el mundo su ADN, tú has comentado abans se ha catalogado por el Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana y estoy trabajando para conseguir la denominación de origen para protegerla e impulsar el seu correo ecológico. Hi ha molt de treball per fer, per la part al marginalista de Gandia, no? Home, clar, igual que la barxina, la cigaleta també, o sea, hi ha molta feina que fer. O sea, nosotros lo que no tenemos que parar, no? Porque lo que tenemos que hacer es defensar los nuestros productos y traerlos abans y que no nos pasen por damunt, tampoco. Entonces, sí que hay mucha feina que hacer y no pararemos hasta que lo acabemos, eso lo tenemos claro. Així es. Bueno, y así estábamos nosotros para contar o hacernos razón de todo lo que ha hecho. Has nombrado abans esa feina gastronómica. Va ser el 9, el 10 i el 11. Satisfacció absoluta. La veritat és que són tres jornades repletes. Ahí estiguérem en directe en el show cooking, que és tot un espectacle. La gent disfruta. Hi ha que vendre la forma, el producte, pero también de una manera atractiva. Y es un espectacle, y es una conveniación perfecta que ho han pogut vore en directe, así, en TeleSafor. Y bienvenido a esa feina gastronómica, ¿no? Ni ha que mostrar el que fem. No tenen que amagarmos y no dir, no, no volen que veguen lo que fem, no volen que sapien cómo fem, no. Ni ha que mostrarlo y ni ha que ferlo. Y la gente que vore, y es de la manera que se sentirán orgullosos dels empresaris de gastronomía. Y os diría que ni ha ningún día y la comarca que cada vegada son millors, ¿eh? Cada vegada se'n creguen més. Y de si poquets n'hi hauran sorpreses, n'hi hauran coses que... Ah. Tot va així de la faena. Només coses bones. Jo precisament vas fer el show cooking en el hummus de la barxina. Sí, sí. També un hummus de la barxina d'allista de Gandia espectacular. O sigui, el sabor... Bueno, mos va deixar a tots, i vas deixar a tots, pues prendats. Bocabalats. I mai millor dit. Atributs històrics, socials i nutricionals de salbargina de Gandia per a dotar-la de esa importància que té com a varietat d'albargina. Has deixat la presidència perquè ja estaves una miqueta agotat o perquè ja tocava... Anava a dir a les noves generacions, però bueno, esteu ahí. Ja era hora de donar el relleu, José Manuel. Lo poco gusta y lo mucho cansa. ¿Cuánts has portat? Es diu, huit anys? Huit anys, huit anys, huit anys. Era el moment, era el moment. A mi m'encanta, eh? Jo disfrute, m'encanta aportant coses noves, m'encanta unir a la gent, m'encanta socialment, pues, t'aporto molt. Però n'hi ha que saber donar un pas al costat i que continúe la gent aportant idees noves, aportant maneres de treballar diferents. Però bueno, a mi m'encantaria que continuara la mateixa senda que hem creat fa huit anys. Però bueno, així Amadeo ja és major i ja sap el que ha de fer. Sólo el major que ell. No, però la veritat és que el camí està un poc enfilat. Vam començar encaminats molt bé perquè, com bé diu ell, la veritat és que aquests anys darrere, quan ell vas començar també, no hi hagi molta unió entre ajuntaments, associacions i bueno, al final han aconseguit anar tots units a la mà, han aconseguit, com bé ha dit, que han sigut eleccions, ha sigut el mateix alcalde, continuem en ell a lo que faci a falta, si a ver si el otro alcalde en un momento ha habido estado exactamente igual porque nosotros al fin y al cabo lo que nos interesa es que la platja hagan día y todo funciona bien entonces lo que tenemos que continuar en la misma línea a irnos de la mano todos trabajar juntos y traure todo eso antes conforme pongamos o como mejor pongamos Perfecto, pues posemos el punto final que la gente aprofite va a comenzar ahí mismo hasta el 2 de juliol esta quinzena gastronomica centrada en la albargina listada de Gandia que tiene sus particularidades la mejor albargina del mundo que hemos de decir hemos de partir de esa base y una ampliabilidad de posibilidades en cuanto a elaboración en la cuina y podemos probarlo en esos 15 restaurantes en la página web de Destrisa Fore está toda la información para hacer esa ruta y no perder ni una de las 15 paradas de esta quinzena gastronomica José Manuel, la madre, muchas gracias es un placer siempre para hablar con vosotros es mereixeu esta finestra y muchas más porque el trabajo que hace es muy importante por lo que aportáis como destinación turística a Gandia que es fundamental porque uno cuando va de vacaciones nos agrada menjar bien y a Gandia se menja muy bien turismo gastronomico hoy en día es de los principales turismes que n'hi ha y la gente viaja para menjar bien yo voldría también puntualizar una miqueta que la gente vaya a probar los restaurantes a todos los restaurantes que están en la quincena que también se emportarán una sorpreseta y a la página web de Estisafor está toda la ruta completa para no perder ninguna de las paradas gracias seguimos hablando de gastronomía de la buena de la madre de Estisafor gracias posemos el punto y final ya hemos visto estoy hablando de Estisafor estoy hablando de Diputación estoy hablando del Departamento de Turismo del Conjunt de l'Ajuntament de Gandia Tasta Gandia es la marca que hemos de comenzar a creer y a partir de ahí vénla hacia la comarca a la comarca a l'estranger porque tenemos mucho a decir de la mano de los barcos y restaurantes de Gandia y del conjunto de la Estisafor posemos el punto y final no pierden la oportunidad de hacer esas 15 paradas en esta quincena gastronómica con la albergina listada de Gandia como protagonista de estos días y nos volveremos a hablar con algunos proveedores o gente relacionada con la albergina la de Gandia gracias por estar ahí nos espera en el próximo programa ¡Gracias! 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 Vendemos todas las compañías de seguro Skoda Horror Import Frente Dulce Sol Skoda Horror Import patrocinad el magazín diario de TeleSafor